Y ya me hablaron de él, me dijeron que te tiene bien, me comentaron que te tiene al día, dices que fui un error en tu vida y aunque me duela acepto perder. Me dicen que te trata mejor, que por completo tu vida cambió, y me comentan que te da valor, y muchas cosas que no hice yo. Me dicen que te trata mejor, que por completo tu vida cambió, y me comentan que te da valor, y muchas cosas. Me dijiste tantas veces que yo me arrepentiría, ¿quién diría? Que el calma en mi puerta tocaría, pa' mí fuiste una mujer admirable, y yo ni yo te invalorable, y como Carol, y Anuel me declaro culpable. No me acuerdo lo que hablamos, por las veces que siempre nos juramos, promete estar contigo y nunca soltar de tu mano, pero a veces el destino nos separa, el camino, y te da cuenta que la vida no es como lo imaginamos. Y me enoja saber que el otro te toca, y no te valores, sabiendo que como tú quedas poca, si me dice que ese cabrón te vuelve loca, es loco decir esto, pero quiero volver a besar tu boca. Ya me hablaron de él, me dijeron que te tiene bien, me comentaron que te tiene al día, dices que fui un error en tu vida, y aunque me duela, acepto perder. Me dicen que te trata mejor, que por completo tu vida cambió, me comentan que te da valor, y muchas cosas que no hice yo, Ya me hablaron de él, me dice que te fiel, que te trata como un ángel y te habla como debe ser, él te da muchos detalles, que no es de la calle, cuánto daría pa' que él ya no te ame. Ahora cambiaron tus gustos y tus costumbres, el adiós creó un muro, y yo quiero que se derrumbe, ahora ando solo en mi habitación, escuchando a ver con sus temas de desamor. Solo quiero que nunca olvides que yo siempre fui primero, que las cosas que mostré fueron con amor sincero, me haces falta y no lo niego que te espero, pero tú sabes nena que aún no te supero. Espero que te traten como siempre yo lo hice, espero que te quieran como siempre yo te quise, espero que te valoren y no te desperdicien, espero que te ayuden a curar por tus cicatrices. Me dijeron que te tiene bien, me comentaron que te tiene al día, dices que fui un error en tu vida, y aunque me duela acepto perder. Me dicen que te trata mejor, que por completo tu vida cambió, me comentan que te da valor, y muchas cosas que no hice yo, me dicen que te trata mejor, que por completo tu vida cambió, me comentan que te da valor, y muchas cosas.